¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Marvel's Spider-Man 2. Tenemos nueva actualización, caballeros, la cual incluye nuevos disfraces que como podrán ver, están un poco extraños. Tenemos cuatro nuevos para Peter Parker y para Miles Morales, y los analizaremos cada uno para ver qué nos pueden ofrecer. Ok, comenzamos con este para Peter Parker, el cual como se darán cuenta es un poco extraño. Tiene un casco que trata de simular de automovilismo, y esto justo porque está inspirado, es una especie de colaboración entre el diseñador de modas Kid Super con Lando Norris, que es un automovilista de la Fórmula 1, que seguramente fanáticos del deporte conocerán de mejor manera que yo. Pero bueno, el disfraz en general está raro, me recuerda mucho al estilo Big Time. Me agrada el casco porque sí mantiene una característica muy arácnida, pero al mismo tiempo pues no deja de parecer lo que es. Y pues eso, tiene varios estilos, diferentes colores, creo que hay unos que honestamente se ven mejores que otros. Supongo que dependerá ahí de cada quien si les gusta. A mí personalmente creo que de los nuevos, que son originales, es el que siento se ve menos peor. Ahorita veremos los demás para que me entiendan un poco. Siento que este sí podría ser un traje alternativo de un cómic de Spider-Man, no lo sé. Lo que se me hace muy extraño es, o sea, entiendo esta parte en la que Insomniac está haciendo estas colaboraciones con diferentes artistas. Lo que no me cuadra es, ¿por qué no hacerlo con dibujantes de cómics? ¿Me entienden? O sea, siento que agarrar gente de fuera del medio está creando estos trajes que honestamente no son atractivos para nadie. O sea, al menos que alguien me corrija en los comentarios. No conozco a nadie que diga, ah, por supuesto, yo lo voy a probar, güey, lo voy a utilizar en mi partida. No lo sé. Digo, está interesante, es un concepto curioso, pero nada más. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar uno de los estilos, como el rojo se ve bonito, por ejemplo, este que parece de 2099 o Arácnido Junior. A ver, el siguiente, que este sí me parece el peorcito de los que agregaron con diferencia. Como podrán ver, se nota extraño. Se supone que es una colaboración con una cantante que es de ascendencia europea y japonesa llamada Rina Sawayama. Obviamente también en colaboración con Kid Super. Como podrán ver, pues tiene su chaqueta, el cinturón, un estilo, pues, moderno, extraño, tipo de, no sé, algo que Spider-Man presentaría en si fuera la médica, ala, güey. Pero en este caso, honestamente, es algo muy poco atractivo. Es algo raro, personalmente, la máscara me genera mucho conflicto. No comprendo si es una telaraña lo que tiene pintada en el grabado o si es lo que, no sé, lo que hubiera bordado mi abuelita en un mantel, güey. Está muy curioso. Honestamente, no me genera nada de atracción. Creo que es de los peorcitos. O sea, lástima que ya hice el top de los peores trajes porque creo que este quedaría con diferencia dentro de los finalistas de ese top. Pero, pues, ahí está. Digo, también seguramente debe haber alguien a quien le parezca atractivo. Si tú eres uno de ellos, pues, con mucho gusto. Pues, ponnos aquí, ¿qué onda? Se supone que trata de replicar un estilo como de motociclista. Y la neta, no le queda bien. O sea, creo que lo que lo arruina totalmente es la máscara. Aceptaría el resto, pero la máscara me destruye totalmente. De acuerdo, ya entramos en la parte de los cómics de Peter Parker. Aquí tenemos The Last Stand, que es un traje que ya estaba en el juego original. Me gusta este estilo, como negro simbionte. Este es del Adaction, que es un traje parodia de Tobey Maguire en el Universal Ultimate. Es tan curiosa la selección de trajes. El negro está bueno porque lo puedes mezclar con el simbionte y, pues, te generará ahí una diferencia interesante. Este debió estar, en mi opinión, desde el juego base. No sé por qué no lo agregaron. Digo, igual no es algo... No es una apariencia que a mí me vuelva loco, que yo utilizaría con normalidad. Pero... Ah, tenemos a Miles por acá. Vámonos, nos tocó grandote y francotirador, ¿eh? O sea, vienen con todo. Ándale. Digo, la chaqueta se ve chida. Creo que es algo que uno sí utilizaría si es fan de Spider-Man. Digo, si no está viviendo este terrible calor que está azotando a la Ciudad de México en estos momentos. Pero es algo que utilizarías, por supuesto. Vamos a ver, una animación de eliminación con las patas de araña. Ah, las patas de araña, por cierto. En un momento les voy a mostrar una parte importante de la actualización. Que te va a permitir cambiar, digamos, la habilidad principal del traje en el movimiento. Al menos cuando estés en desplazamiento. Ahorita les enseño qué onda. O sea, es un traje que siento algún fan mover a las caderas. A mí honestamente nunca me ha parecido tan impresionante. No me gusta que no tenga telarañas en la máscara. Soy conservador en ese sentido. Y pues nada, tiene su pantalón de mezclilla, sus zapatos. Un traje realmente improvisado. Dentro de lo que cabe. Pero, pues bueno. Ok, el de Into the Spider-Verse. Acá trae una... No sé por qué trae una felicitación. ¡Felicidades! Seleccionaste el traje de Into the Spider-Verse. Ok. Todos dicen, incluso el blog de PlayStation, que este es el de Peter B. Parker. A mí me causa conflicto porque yo no lo veo panzón. Entonces yo siempre me imagino que más bien es el Peter Parker que aparece al principio de la película animada. Que es justo el que muere para pasarle el manto a Miles. Pero bueno, depende. Ahí cada quien se hará bolas. Trae el efecto, obviamente, del bajón de los frames por segundo. Que te permite replicar esta animación de la película. A pesar de que, en mi opinión, esto no le queda a este Spider-Man. Ya que se supone que el bajón de frames era justo para representar que Miles tenía poca experiencia. Y Peter en realidad no se mueve así. Pero bueno, el chiste es para que te sientas dentro de la película y funciona. Supongo que ahora ya vas a poder terminar la historia completa con ambos trajes. También Miles tiene el suyo de A Cross y de Into the Spider-Verse. Entonces ya tú podrás aprovecharlo ahí para generar secuencias parecidas a las de la película dentro de lo que cabe. Aquí vamos a verlo un poco en acción. No he visto si puedes activar onomatopeyas. No recuerdo si alguien sabe. Aclármelo en los comentarios. Es algo que, honestamente, no he revisado desde que salió el juego. Digo, sería un buen detalle. No recuerdo si se podían activar desde el menú. Lo tengo totalmente difuminado con el juego de Miles Morales. Ya tenemos. Ya tenemos. Ya tenemos. Lo tenemos todo. Me encanta el combate de este juego. Siento que la dificultad y la cantidad de enemigos que te aparecen no son suficientes para el predetismo que puedes generar con los gadgets, con las habilidades. Vámonos. Ay, es que ve la red eléctrica que te ponen los cazadores que es bien molesta. ¿Quién me falta atrás? ¡Ah, llegaron más! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! Reventaron mis... Mis ondas sonoras. ¿Qué pasó? ¡Uhú! ¡Vámonos! ¿Se lo enredé a uno? No manches. Ah, no, enredé a dos. El del árbol. Ándale. ¡Bum! ¡Chinga, tenemos! Pero este no trae... ¡Ah, hazle de atrás! ¿Qué dije? ¿Dónde trae la torreta? Pues no la veo, coño. ¡Ah! Y... ¡Vámonos! Ya quedó. Pues ahí está, chicos. Miren, el... Nuestro buen Peter B. Parker, como siempre, con tanto estilo. Estaría increíble que lanzaran una skin que tuviera la de Across the Spider-Verse con su mochilita y su bata para dormir. Digo, no sé si se atreverían a ponerle al bebé ahí cargándolo. Digo, hay un traje de Miles que tiene un gato, güey. Entonces, que pongan un bebé no me parece la gran cosa. Estaría cagado para algunas situaciones. Ojalá lo agreguen. Igual, no sé, deberían aventurarse a poner apariencia sin máscara. Porque no hay ninguna. No te dejan jugar con Peter Parker ni con Miles Morales. Estaría interesante también que pudieras controlar a los como civiles. Pero bueno, específicamente de la animación, estaría bueno también tener al... Porque en teoría, según recuerdo, Peter... Creo que Peter B. Parker nunca utiliza la máscara en Across the Spider-Verse. Así que si agregan el traje, tendrían que dejarte su cara, güey. O sea, cagágalo. No le tengan miedo al éxito, por favor, Sony. Hazlo, hazlo posible. Ok, pasamos con los de Miles. En este caso, tenemos la primera apariencia que, como podrán ver... Los estilos se ven más bonitos que el propio traje base. Si me lo preguntan. Que a ver, tampoco es como que el traje base se vea increíble. Este fue diseñado enteramente por... Por el diseñador de moda. Que tiene un nombre raro. Se llama Cone Deline. Su alias es Kid Super. Siempre le quiero decir Kid Spider, pero no. Es Kid Super, güey. Entonces, pues bueno. Este se llama traje Metro. Que prácticamente es Miles de color blanco. Con detalles negros y morados. Supongo que asemejándose un poco al estilo de Prowler. Honestamente, no me gusta nada. O sea, creo que con un recolor... No se ve mal. O sea, el que vimos ahorita rojo y azul. Y con los trajes de Miles se ve un poquito mejor. Nuevamente, a mí mismo problema. No sé qué demonios con la máscara. O sea, no sé qué problema tienen con hacer máscaras de Spider-Man. O sea, no entendería el resto del traje, pero... No me combina. O sea, no lo sé. No sé por qué Spider-Man usaría algo tan excéntrico, ¿sabes? Creo que eso es algo que no pensó muy bien Insomniac a la hora de hacer estas colaboraciones. Pero bueno, pues ahí... Ahí está. Ahí está para que lo pruebe alguien fanático de este diseñador. O de... O de esta apariencia también puede ser. O sea, siempre hay de todo. Lo que no me agradó mucho de las de Miles es que no adaptaron el color de las alas. Entonces... Ahí... Les falló un poquito, por favor. Más atención ahí. Ok, este... Este me genera sentimientos encontrados. No se ve mal con el recolor, pero por ejemplo, este con los trajes clásicos de Spider-Man, sí parece un diseño de inteligencia artificial. Ojo, ¿eh? Hay que aclarar algo, porque sé que mucha bandita está un poco molesta con la apariencia de estos trajes. No están diseñados por inteligencia artificial. Sí contrataron artistas. El problema es que son personas ajenas al medio de los cómics. Entonces... Por eso están saliendo tan raros. Este específicamente, también de Kid Super. Pero inspirado en el jugador Vinny Jr. Que me parece es un jugador brasileño que juega en el Real Madrid. De hecho, pues... La... Los colores... Los colores de su bandera se pueden notar perfectamente en el traje. Lo que no me encanta es el patrón de todo. O sea, hay demasiados colores. Miles parece un payaso. Siento que aquí es algo que no le... No le va para nada al personaje. Debieron haberlo manejado muchísimo mejor. Es más, se ve mejor invisible, güey. ¡Ah, es... ¡Joder! Deberían hacer uno que... No sé... Miles tenga la cabeza de un balón. Ya. Se evita problemas. Como que la temática de aquí fueron deportes. Me faltó quizá uno de fútbol americano. Basado en los vaqueros de Dallas, güey. Mi equipo, güey. Vámonos. Listo, ya. Terminamos sección de combate para... Despedirnos de este traje porque ya tuve suficiente. Gracias. Ok. Este, en realidad, no es un agregado tan llamativo. En especial porque es un... Es un disfraz que en... En base... Es prácticamente el mismo del primer Miles Morales. Que ya está disponible. Creo que aquí la... La gracia es que trae unos recolores... Que honestamente están bonitos. Para quien no lo recuerda... Es el que te daban cuando terminabas las misiones de la aplicación. Que estaba inspirado en... El Black Lives Matter. Que es un movimiento... De... De personas afroamericanas en Estados Unidos. Para defender sus derechos y para evitar... Los ataques de violencia y... Pues prácticamente ataques de odio. Entonces, pues es la gracia de este... De este disfraz. Aquí la... La característica es que ya le puedes cambiar... Algunos colores. Pero en realidad es... Es lo mismo. O sea, no tiene ninguna... Ninguna diferencia ahí. Vamos a verlo un poquito en movimiento. Les digo, por ejemplo, aquí... Las alas estaría genial que fueran amarillas. Porque pues todo el traje es negro y amarillo. O dorado, si lo quieren ver así. Pero el hecho de que lo dejaran... Rojo me hace pensar que... No pensaron muy bien en cómo adaptar los disfraces al juego. Porque si hay apariencias que cambian el... El estilo de las alas de telaraña. Entonces... No lo sé. Pudieron haberle metido ahí un poquito de... De creatividad. A toda la parte... De la apariencia de... De Spider-Man flotando por los aires. Pero bueno. Pues este es prácticamente el... Disfraz dorado y negro de Miles Morales. Es algo que honestamente... Yo tampoco lo utilizo mucho. Pero quizá con los recolores... Hay uno negro con plateado que me agrada. Quizá podría combinar con el traje negro de Sam Raimi. Y por último, este sí debía estar de base. No sé por qué lo quitaron. El Spider-Man animado de Miles Morales. Que lo vimos en la serie de Ultimate Spider-Man. Aunque... En todos lados tratan de hacer como de... No, es que es el del cómic, güey. Es el de la serie. O sea, se parece un chingo al de la serie. Está muy animada. Está muy bonito. Y... Pues está genial. Digo, igual... Estaría bueno poderle agregar ahí el efecto de los frames. Pero... En cuanto a apariencia... Me agrada bastante. Nos dejaron a deber el de Peter. Porque Peter tenía otro también en el juego original. Y por alguna razón solo dejaron el de Miles. Y pues el de Peter nunca lo pusieron. O sea, no lo sé. Ya esto me deja pensando de... Hermano. Ya métanle un poquito más de ganas a los trajes. Porque... Estos fueron regresos en realidad. No son... Bueno, quitándolos creados por el diseñador Kid Super. Los demás que si vienen de cómics o series. Son... Son agregados. Que vuelven. O sea, ya estaban en el primer juego. Y en Miles Morales. Entonces... Hermano. No hagan eso. ¿Dónde está Spider-Man Unlimited? Todavía, por ejemplo, quitaron la... Al Spider-Armor Mark 1, güey. ¿Dónde coño está? Entonces... Hay varias ausencias que honestamente me duelen bastante. Y que... Quisiera que le metieran un poquito más de cojo ahí. Vienen. Ya quedó. No es por presumir, pero yo no lo había programado mejor. Vámonos. Vámonos balanceando, señores. Ahora les voy a enseñar otra característica que vino con la actualización. Ok, miren. Por último, quiero enseñarles esto. Como podrán ver, tengo el traje negro de Tobey Maguire. Pero cuando utilizo las habilidades de desplazamiento. Se activan las arañas... Las patas mecánicas. Entonces, ahora pusieron esta opción. En la que tú puedes intercambiarlo. Y, por ejemplo, ahora va a sacar las habilidades de simbionte. Eso también debería estar de base. En especial porque... Yo no entiendo cómo funciona este traje. Digo, se sobreentiende que es un simbionte. Ellos lo desarrollaron. Y si pones el modo predeterminado, te salen las patas mecánicas. No entiendo por qué. Miren, si le pones ahí el que debería tener este traje por predeterminado. Te salen las patas mecánicas. O sea, es algo realmente extraño que... Yo no entender cómo funciona, güey. Pero bueno. Ya en caso de que eso te frustrara, como a mí honestamente se me llegó a pasar. Ya puedes utilizar las apariencias simbiontes de... De estas habilidades de desplazamiento a tu gusto. De acuerdo a lo que a ti se te acomode mejor. Entonces, pues bueno. Es bueno que agreguen este tipo de posibilidades de personalización. Siento que agrega bastante al juego. Y listo, chicos. Pues eso sería todo referente a la actualización. Si quieren algún otro video referente a Marvel's Spider-Man 2. Dejen sus comentarios acá abajo. No olviden suscribirse para aumentar. Es el contador que ya superamos los 200k. Petitines fuera. Los dejo. Nos vemos. Si ese camión de gas explota, destruirá toda la manzana. Vamos a enfriar un poco las cosas. ¿Crees que eres digno?